Bueno, muy buenas tardes compañeros y compañeras, que nos va a dar con su presencia, vamos a empezar el ritual ya del maíz, aquí ya tenemos nuestro mayordomo, tenemos las autoridades ya para recibir nuestras autoridades municipales o invitados de honor, aquí también está la danza para que así uno vaya pasando aquí en el arco, para darle su bienvenida con la flor, para que se haga una distinción que se les hace aquí. Adelante, mi sentada. Ay no, lo activo. Bienvenida. Gracias. 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 Estamos dando la bienvenida a nuestros autoridades invitados especiales. Gracias. 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 Gracias.